Bienvenidos a nuestro espacio semanal, a nuestro programa de la bisagra. Son las 19.20 de este viernes 21 de febrero. Hoy está viendo ya el título en pantalla. Con la mirada puesta en el 1 de marzo próximo. O en el 1.3.2020. ¿Qué va a pasar ese día? Bueno, el presidente Alberto Fernández va a dejar inaugurado con un discurso en el 17.38 periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación. Nos retotá esto de alguna forma aún a la espera cuando hace una semana titulábamos de esta forma nuestra columna hablando de lo que todavía se espera por anunciar de parte de esta administración que va ya cercana a cumplir sus primeros 100 días. Todo esto lo estamos señalando en una jornada en la cual, en principio, el Ombudsman de la Tercera Edad, acompañado por 7.000 pasivos, presentó el recurso de inconstitucionalidad por la suspensión de la cláusula de ajuste para las jubilaciones. De este tema no vamos a ampliar mucho porque ya el mismo Eugenio Asemino, como uno de los abogados patrocinantes, Adrián Trócoli, desde fines de diciembre y a lo largo de todo el verano nos vinieron anticipando en qué consistía esta presentación. Y en la jornada en la que también volvió a irrumpir en la escena pública Elisa Carrió. Con una denuncia que quizás va a traer cola. Para desarrollar un poco esto en lo político y también en lo económico, porque sigue mandando lo económico, en esta jornada hemos convocado a 3 interlocutores en sendas notas que ya están en nuestra página web. En lo estrictamente económico, el encuentro fue con el economista Aldo Abram, con quien comencé el diálogo planteándole si no hay que, de alguna forma, remitirnos a una regla de tres simple para decir que, hoy por hoy, en signo de interrogación, Cristalina Giorgieva, es a Alberto Fernández lo que Cristian Lagar era en su momento a Mauricio Macri, con una aclaración y un aditamento. En esta oportunidad, después de los pronunciamientos que se conocieron esta semana del Fondo Monetario Internacional, se pone en marcha algo que estuvo quizás más de moda hace 20 años atrás, durante la gestión de Fernando de la Ruga, que fue lo que se llamaba Moral Hazard, que le costó que el Fondo Monetario no formulase un desembolso de 1.200 millones de dólares, porque el presidente de ese momento de los Estados Unidos decía que no iba a pagar a los bonistas con el esfuerzo y los impuestos de los trabajadores norteamericanos, aunque eso terminó también, por supuesto, fue el inicio del fin del gobierno de Fernando de la Ruga. Hoy parece ser que a lo mejor el Fondo Monetario hizo una revisión de lo que sucedió hace 20 años atrás y por eso apuntó a los bonistas y nos decía algo, Abraham, que al Fondo Monetario es obvio que le conviene también llegar a un arreglo o que se llegue a un arreglo, porque el 40% de su cartera, la del Fondo Monetario, fue prestado a la Argentina y nos descartó que también, en la misma cifra, el 40% sea la quita que finalmente se opere sobre los bonistas acreedores de la Argentina. Todo ello sin dejar de señalar que se debe llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En esta oportunidad consideró que no puede ser un acuerdo de facilidades ampliadas porque no se van a ingresar más fondos por parte del organismo multilateral, sino que va a haber una suerte de reperfilación de la deuda para estirar los plazos de cobro sin que haya, por el momento, a su entender, anuncios, por lo menos hasta ahora no fueron hechos, de las reformas estructurales que va a seguir exigiendo el organismo multilateral. En lo político, el diálogo fue con Carlos Germano que inició considerando que muchos de los hechos que se han dado a lo largo de las últimas jornadas de desentendimiento, podemos decir así, dentro del oficialismo, obedecen a que es una coalición de gobierno heterogénea y a entender de Germano, hoy por hoy, gran parte de la agenda la sigue marcando la expresidenta, hoy vicepresidenta de la República. En temas también, decía Germano, como muy delicados, como la violencia, la inseguridad, incluso la lucha con el narcotráfico, en muchas oportunidades, lo ideológico se superpone a la gestión, a la institucionalidad y a la gestión profesional que debía tener estos temas con una política de Estado. Y hablando de política de Estado también, en esta jornada se conoció, después de 22 años, una primera muerte en Argentina por sarampión. Ese tema también fue tratado en detalle en nuestro programa con un infectólogo, el doctor Ricardo Tejero, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, que también estimó que en esto el Estado está en deuda porque debería haber formulado una campaña más asendrada, mucho más constante, instando a la gente a que vacune porque ya no solamente hoy se registra una muerte, pero hay 150 casos en todo el país con una advertencia que hay un brote muy importante también en otro país con el que la Argentina tiene relaciones comerciales muy importantes, tanto en San Pablo como en Brasilia, estamos hablando obviamente de Brasil. Y para cerrar este tema, estamos de alguna forma hablando de la necesidad de políticas de Estado, algo que siempre estuvo en boca de todos y en manos de nadie. Por eso volvemos al título, con la mirada puesta en el primero de marzo próximo. Porque en esa oportunidad, quizás, el presidente Alberto Fernández, dejando inaugurado el centésimo, trigésimo octavo, periodo ordinario de sesiones, abunde más en detalles de lo que ya lo hizo en su discurso inaugural presidencial el primero de diciembre pasado, en estas que deben ser, tanto en lo económico, en lo político, en este caso tratamos hoy la salud y en lo previsional, políticas de Estado. Las miradas van a estar puestas y las expectativas van a estar puestas seguramente en ese día en el Congreso de la Nación cuando hable el presidente de la Nación. Hasta todos los momentos.